Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Alejandro Tena de Renacimiento Hispano, saludándoles con muchísimo gusto. Y pues en esta ocasión les traigo este video para abordar un tema, platicar un poco lo que ha ocurrido últimamente en México sobre los movimientos de oposición contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que pues han dado sobre todo mucha polémica, porque es bien sabido incluso hasta por la propia oposición que son movimientos marginales. Y pues el más destacado de todos ellos es el famoso Frena, que recientemente todos sabemos hizo un plantón en el Zócalo y creo que hace poco tiempo se acaban de retirar. En fin, el tema que nos atañe hoy es que muchas personas se han estado preguntando acerca de Frena y sobre todo su falta de ideas y que incluso ha empezado a molestar a ciertos sectores de la población que lo ven más como un movimiento racista que como un movimiento de oposición política real. Y pues bueno, para empezar con esto vamos a tratar los temas por partes para ir analizándolo en efecto si Frena es más un movimiento racista que un movimiento político. De entrada tenemos que las siglas Frena significan Frente Nacional Ante Andrés Manuel López Obrador. Así, eso significa Frena. Esto quiere decir que es un movimiento personal, es un movimiento contra una persona llamada Andrés Manuel López Obrador. Esto pues en efecto ya encontramos una primera característica que lo hace un movimiento personalizado, que no ataca las ideas o no debate ideas, sino está en contra de una persona por ser esa persona. Así de sencillo. Esto pues efectivamente impide cualquier tipo de diálogo, cualquier tipo de debate y cierra la posibilidad de un acuerdo, llegando a consecuencias pues más que dramáticas, trágicas, porque este tipo de movimientos o de proyectos llevan a la nulificación de una u otra parte, porque como vemos no permite el diálogo, va directamente a la persona por ser esa persona. Luego bien, podríamos afirmar que en efecto, como les decía, Frena es un movimiento personal y en tanto personal, pues no puede ser como tal, no es adecuado para ser un movimiento político, porque la política no se trata tanto de personas, sino de ideas. Entonces, el que entienda que Frena o que piense que Frena es un movimiento político, está siendo engañado y ya empezó mal. Porque de hecho, cuando la política se empieza a convertir en un asunto personal, donde se atacan o se oponen a las personas por ser ellas mismas, esto va a tener graves consecuencias a largo plazo, amigos. Porque, como bien les decía en un principio, no permite el diálogo y pues conforme pasa el tiempo, esto va a repercutir sobre todo en materias como la justicia, que es uno de los elementos clave del tejido y la cohesión social. Y la justicia, como ustedes bien sabrán, es todo menos subjetiva, menos personalizada. Tiene que basarse en hechos objetivos y racionales. Entonces, cuando tú empiezas a personalizar la política, poco a poco vas a ir dañando todas las aplicaciones y las instituciones de justicia que hay en la sociedad y con ello vas mermando la cohesión, vas degenerando la sociedad hasta que sencillamente se convierta en algo ingobernable y caótico. Entonces, de la personalización de la política, se puede caer fácilmente en racismo y en cualquier tipo de descalificativos o descalificaciones personales basadas en gustos y preferencias. En efecto, si este movimiento se llama Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador, pues créanme que no será muy difícil que se derive o se convierta o progrese en un movimiento en contra de cualquier otra persona que tenga unas características similares a las que tiene un Andrés Manuel López Obrador. Bueno, entonces, pues esto es absurdo, es muy primitivo, cavernícola, como dirían por ahí. Yo también estoy de acuerdo, a pesar de que no estoy completamente a favor de este tipo de gobierno que tenemos, pues sencillamente me parece que esta ni siquiera es oposición, no llega ni a grado de oposición, es más bien algo muy salvaje, subhumano, podríamos llamarlo así, porque no llega, es algo con características casi animalescas, ¿no? Entonces, pues instintivas, ¿no? Instinto y salvaje. O sea, entonces, pues no, definitivamente yo no puedo estar de acuerdo con ello tampoco. Yo creo que hay formas de debatir y la política es de ideas, ¿no? De personas. Por eso mismo, amigos, en el Renacimiento Hispano, que somos un movimiento para toda la hispanidad, la iberosfera, pues queremos transformar ya nuestra sociedad, dar un paso más adelante y evolucionar en nuestra cultura política para que realmente sea un garante de la justicia de las personas y que se manifieste en el progreso tanto material como espiritual de cada uno de sus integrantes y ciudadanos. Espero que les haya gustado el video, denle un like, suscríbanse a mi canal, perdón, y abajo también hay links a todas nuestras páginas. Les deseo un excelente día.